Hola YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal Kat Beauty and Beyond. Yo soy Katyn y en el video del día de hoy les voy a mostrar una forma que encontré súper fácil de hacerme un wash and go y súper rápido, ya que como ustedes saben que yo tengo mucho cabello, tardo mucho estilizándome el cabello. Entonces, con esta forma que les voy a mostrar el día de hoy, lo hago literalmente en algunos digamos 20 minutos tal vez, cosa que generalmente yo me estilizo el cabello en tal vez si acaso una hora. Con esto no estoy diciendo que yo inventé este método, simplemente que en estos días fue que lo probé, lo he probado ya como algunas 3 veces y me ha gustado, miren el resultado. Así que sin mucho más hablar, vamos a comenzar. Lo primero que voy a necesitar es mi living favorito de Shea Moisture que siempre se los menciono. Galleticas Oreo, no se lo bromeo, acá es que pongo mi gelatina Eco Stider, en este caso estoy utilizando la Crystal o la transparente. E inicio con mi cabello recién lavado debajo de esta toalla de microfibra con mis famosos twists, de los cuales recojo los que no voy a trabajar en el momento. El protagonista de este video es el cepillo Denman, el cual nos va a ayudar a definir el cabello súper súper bien. Entonces lo primero que necesitaremos será agua para humedecer la sección. Ustedes saben que al menos a mi cabello se le aplica mejor los productos cuando está bien húmedo. Aplico mi living como de costumbre, sin llevarlo al cuero cabelludo. Con el cepillo Denman desenredo la sección desde las puntas hasta la raíz. Ahora voy a aplicar la gelatina frotándolo un poco entre mis dedos y aplicándola en el mechón. Recuerden utilizar suficiente más que todo en las puntas. Asegúrense de aplicarla y frotarla súper bien en las hebras y esto también sin llevarlo al cuero cabelludo. Aquí es que pasará la magia ya que estaremos peinando la sección con el Denman Brush, donde al final pasaremos así el cepillo lentamente, lo cual permitirá una súper súper definición de nuestros rizos. Luego de que hagamos esto, soltamos el cabello y no lo tocamos para que se sequen así. Luego seguimos repitiendo el mismo proceso en todas las subsecciones. Humedecemos el mechón, aplicamos living, distribuimos el producto con el cepillo Denman, aplicamos la gelatina, y volvemos a peinar y distribuir muy bien los productos con el cepillo Denman, para al final pasarlo sumamente suave y al soltar los rizos dejarlos secar así, sin tocarlos. Ya acá he concluido y estos son los últimos mechones y como pueden ver mi cabello está súper definido. Y acabando la definición me voy a aplicar el aceite de oliva en spray para sellar esta humectación. Y las últimas dos semanas he estado incorporando este producto para que proteja mi cabello del calorcito que le aplico cuando me meto un ratito debajo del secador. Recuerden que todos los productos que les menciono o les recomiendo están en mi tiendita de Amazon que siempre les dejo el link aquí debajo en la cajita de descripción. Y así es como se va viendo mi cabello ya terminado, ya estilizado, pero mojado, sin secar. ¿Vieron qué fácil? Y literalmente señores es súper, súper rápido hacerlo. Y miren los resultados. A muchas yo sé que les gusta tener siempre un cabello súper frondoso y súper grande. Sin embargo, este es el primer día, o sea, fue anoche que me hice este estilo y pueden ver que el cabello está súper recogido, pero bien definido. Y con el pasar de los días, pues va a ir creciendo un poquito más, pero todo bajo control, justo como me gusta a mí. Miren la definición y el brillo que yo he conseguido en mis rizos. De verdad que es impresionante. Yo creo que esto parece como un shingling method o un método shingling o un método rizo por rizo, pero sin la necesidad de tardarse una hora o una hora y media dándole ahí a definiendo rizito por rizito. Y bueno, yo considero que siempre es bueno estar intentando variar las rutinas, ya sea variar los productos o variar el estilo de cómo uno estilizarse el cabello. Y esto es un estilo de wash and go que ni nombre le tengo. Si ustedes ya lo habían visto antes, déjenme aquí debajo en la cajita de comentarios a quién se lo habían visto y si tiene algún nombre. Y nada, espero que les haya gustado, que les haya servido de ayuda y de referencia este video. Si fue así, no olviden dejarme esos deditos arriba. Si se animan a intentarlo o si ya lo han intentado antes, déjenme aquí debajo en la cajita de comentarios cómo les va. Sígueme también en mis redes sociales, en Instagram, que por ahí estoy bien activa. Y si quieren también me pueden enviar sus fotitos por allá para yo ver los resultados de su wash and go con el cepillo Denman. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si no se han suscrito, no olviden hacerlo en el botoncito rojo que dice suscribirse aquí debajo. Y le van a la campanita de notificaciones para que YouTube siempre les notifique cada vez que esta persona suba un video acá. Nos vamos a ver en el próximo videíto. Como siempre las dejo, con besitos y abrazos. ¡Chao!